La Iglesia de Jesucristo 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 Santiago, Santiago, Juan La Iglesia de Jesucristo 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 Sipas La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Qué es lo que está pasando? Ay, cancuna, canan, asig, yaki, piwa, can, kichis. Ay, cancuna, alabas, kakunaka, hinayatatah, abuelo, ikichis, kunapas, ruwar, cancun. Cancuna, man, ikichis, munaku, ikichis. Munaku, ikichis, chih, nehtaka, bendesi, ichistah. Insultah, kunapas, oraitis. Pipas, uya, ikipit, ahlihtenka, uhladu, uya, ikita, kulaita. Sako, ikita, kechus, tenka, kamisa, ikitawan, kopuy. Maikim, pas, manya, kutenka, koi. Kachukuh, man, kakolaitis. Amanya, manya, kapuychu. Juna, kunawan, munaska, ikichis, man, hina, juwaitis. Muna, kukhliata, munankitis, chih, ka, ima, alintah, kan, manri. Kaita, hu, cha, sapapas, ruwalyanta. Alin, ruwalyapas, ruankitis, chih, ka. Ima, alintah, ruankitis. Kikilanta, manakree. Hin mainatatwa. E mainatapar, laiman. Enka. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Kutimu! ¡Chai! ¡Chai! ¡Sahrakuna yusispa! ¡Kutimuchi! ¡Kuchikunama yeikunku! ¡Puri caimanta! ¡Kanglaika! ¡Itiri! ¡Kachka lugarmanta! ¡Uri! ¡Itirikui! ¡Katiskaiki maikamapas! ¡Niwai! ¡Porinaipah! ¡Kuti wasiman! ¡Villaitah dios ruas kanta! ¡Jesús disipulukunata! ¡Betsaidaman pusarkan! ¡Jaita yachaspa! ¡Runakuna katerkanku! ¡Jaita yachaspa! ¡Runakuna katerkanku! Pesaspa! ¡Yachaspa! ¡Jaita yachaspa! ¡Pedro nercan! ¡Pedro nercan! ¡Jaita yachaspa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jesús. sus hijas. espere un griego. un saludo. Desconectado. él se convertía en el delenco de la red, que recibió algo de la tierra, que podía, que se reinvestir en el delincuado. Muchas gracias. ¡Mana! ¡Amadexai! ¡Yiquiwa! ¡Suyarichis! ¡Sorteas un dadoan! ¡Pipachari cancan! ¡Y mananquitas con ancha iwan! ¡Kanchu ganar conki! ¡Sorteños canki! ¡Ay, ay, ay! ¡Leterota Churankun Erkantak! ¡Kaijudiukunapaj reinin! ¡Udiukunapaj reinin caspaka! ¡Salvacui! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mesías, Chayka, Salmakuy, Kampacha, Yukaikotapas, Dios tamán, Chay, Kankañakarishanke, Chayok, Pairemana Chayok. Yo ya reño Kamanta, gobernayta Kallarispa. Kan man neiki, kunang no kauang para isopi, kan ki. Chaupep unchaimanta, kimsatardekama, tukwinek, halpach amakaykun. Templuk Peikah-peelotah iskainei mangiikikum. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Huacaichasunquichis, Dios tukui a ti Itacoan. Chairaiko tukui nación kunapikah runaman williamuichis, disipului kanankupa, Dios tata, Dios juri, Dios Espíritu Santo, sutimpi bautizazpa. Cancuna mandaskaita y achachimuichis. Nokata cancuna wankani, kai pacha tukukui kama. Ahina kachum. Yesus curafka sepultura kachusakmi. Cakataska kimsap uncaimanta kaosaripung. Kunangka kaosang songkoikimanta yaikuitamunang. Yesus kikin ning. Nokaka kaosarii kaosai paskani. Nokapi kreeh kawaños pa paskausanka. Iskai waranka wa taña. Yesus pax kaosarizkan pasan. Kunitampes asuan atun ateinio mundopi. Tukui manta yachainiyo kuna. Reikuna, científico kuna, academiku kuna, teologo kuna, chayanku, kunampas, kaosan jesuska. Pae ka mana igualana jina nikun. Biblia pitahni huancis, virgen mariamanta nasikuskanta, yachainchisnya chaimantaka. Kauzainenka wa jina karkan. Pae ka kausakorkan sumaksanto mana juchayo. Mana pik, ruana milagrotataj ruarkan kay pachapi. Para las campas, mana atina jina, pae ka, koitamunan, munakuita, perdonta, musokkauzaita, tukui pai, hapekaskunaman. Maimanchos, palabra, chayank, musokkauzai rekori. Kuspe wanyuskanka, mana atina jina, dios kacamu, jesus uksapa wawanta, huja sapakuna raiko, cakataska, kanampak. Kan raiko wanyu, kaosarimuskantak mana atina jina. Kisap unchai wanyuskanta, kaosarimung, wanyuskakunamanta. Naseskan kaosainin wanyuskan. Kaosarimuskampiwang, rekuchin paika dios pahuawang, runakuna salvajpunikaskanta. Kaikikin jesus kunan, kaosan, paetajkampi munakkausaita, perdonaita, atiikoita, mosokkausaita piwan. Uyari palabranta. Tuku isaikuska, huja keperiskakuna haamuichis, noka samachiskaikichis. Noka kaninyan, chekantah, nokanta tataypah manchayankaku. Biblia ning, tuku isaikukunku diosmanta karunchakunku. Niyantak, huja pahagunka wanyui, diospa regalontak kaosai, chaita jesukristo ukunta. Jesus wanyuspa pagapung, huja kemanta, kunitan listo paika, kanwang, kaosanampak. Rikui, noka pun kupi kachkani, pi noka uyari kicarah mantah, wa singmang yaikusa. Paipah munakuinin, perdonen, hui naikauzainin, hapekanaike paha, kan kreenaike diospa sacrificio kucha pagas kaskanta. Kan kwa hakunaikitak. Kan zonkoikipi, kaita ruai, munankichayeka, kreivan orai jesukristo taha musunki, orasun, neopasta nokatah nisak. Señor jesus, noka munakuiki, graciasta koike jucheireiko kruzpe uanyuskaikimanta, kicharani zonkoita, hapekai kita, konan bidaita kontrolai, imainachos kanan cheita ruai. Amen. Kaj orasun ruai munankichayeka, ruai kai jinata, maipichos kaskakipi, nokata zapa palabrata nimusa. Kauzainitak hawai. Ima inachos kanan. Kauzainitak hawai. Kauzainitak hawai. Kauzainitak hawai. Amen. Kauzainitak hawai. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo